¿Estás limpiando la costalera no en este sado, esta vez acompañado de gente? Sí, sí, estoy muy contento porque realmente he visto muchas respuestas en la convocatoria. Hay mucha gente, no tengo el cómputo exacto, pero arriba de 35 personas hay y hay algunos que dijeron que van a venir más tarde. Inclusive los chicos del Club de Remo dijeron que van a participar juntando del agua, de plásticos que hay en el agua, o sea que bueno, todo es sumar, todo es sumar. Me imagino que mucha satisfacción, ¿no? Indudable, estaba nervioso porque, digamos, una cierta expectativa, ¿no es cierto? Y hoy vine al mediodía a las 12 como para ir diagramando las zonas y vi que no había más botellas, y bueno, pero igual queda mucho plástico y ramas, así que estamos haciendo la limpieza fina. ¿De qué edad son aquellas personas que se sumaron? Bueno, diría que en su mayoría jóvenes, que es lo más lindo porque de esa manera hay una participación más extensiva, ¿no? Porque los jóvenes logran transmitir boca en boca mucho más que los adultos, pero también hay gente mayor e inclusive lo curioso que hay gente de la municipalidad, pero como particulares, no están como entidad pública en esta situación. Entonces eso también es positivo. Lo bueno de esta convocatoria no es que puede cubrir el rango de la costanera que había dicho, ¿no? 300 metros de costa. Sí, sí, sí. Inclusive posiblemente vamos a ver según cómo andamos con los horarios, por qué queremos hacer después una reunión de camadería, pero si vemos que lo hemos logrado controlar, vamos a extender unos metros más. ¿Cómo surgió el interés de aquellos que se sumaron? ¿Cómo se enteraron? ¿Qué te pudieron decir? Bueno, esto fue tan exponencial en una semana que fue un efecto boomerang que tomó un nivel que ni yo me lo esperaba, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento por la respuesta, sobre todo porque quiere decir que hay gente que piensa en esta problemática. Simplemente a lo mejor alguien no había tomado la iniciativa de dar el primer paso. Bueno, yo creo que para eso serví y ojalá sirva para mucho más. Bueno, vamos a continuar entonces. Indudable, indudable. Este es el primer paso. Esto es como empezar a caminar, digamos. Esto es como empezar a caminar, digamos.